Tiene que ver con ruidazos por el tarifazo. Allí nos trae imagen desde lo que es la oficina de la Empresa Provincial de la Energía, Nacho. Así es, Gustavo, en sintonía con la consigna, ¿no? ¿De qué te quejas? La gente se queja de los tarifazos, por eso han decidido un ruidazo, convocado para la hora 19 y va llegando gente ya. Aquí parte de la gente está, como vos decías, apostadas frente a las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía, realizando este ruidazo con banderas y se van sumando también los automovilistas que pasa. Otro grupo también se ha nucleado en el cantero central, ¿no? Del cruce de Boulevard con San Martín. De a poco va llegando gente a este ruidazo. Hasta el momento no se registra ningún tipo de inconvenientes, no se registran demoras en cuanto al tránsito, ¿sí? Lo cierto es que de a poco va llegando gente, se va siendo nutrido el grupo. Estaba convocado para la hora 19, estamos ya sobre las 19.30, va llegando la gente a este lugar, con todo lo que encontraron a mano como para hacer ruido y quejarse por los tarifazos. Ahí está, la imagen que nos trae Ignacio Laurente, esta situación que se replica en lo que es la Empresa Provincial de la Energía, es la segunda, creo que se hace ya esta movilización, este ruidazo para quejarse por el aumento de la tarifa. Nacho, ha sido muy completo además con imagen, volvemos en un ratito. Hasta el próximo contacto. Ignacio Laurente, nuestra unidad móvil desde Boulevard y San Martín, con vecinos.